Por el campo van caminando, los seres que se amallan Son almas que se comprenden, que buscan felicidad Por el campo van caminando, los seres que se amallan Son almas que se comprenden, que buscan felicidad Por el campo van caminando, los seres que se amallan Son almas que se comprenden, que buscan felicidad Por el campo van caminando, los seres que se amallan Son almas que se comprenden, que buscan felicidad Hay en el mundo otros seres, que buscan amor y paz Pero ninguno como ellos, que se aman de verdad Hay en el mundo otros seres, que buscan amor y paz Pero ninguno como ellos, que se aman de verdad Son almas que se aman de verdad Hay en el mundo otros seres, que buscan amor y paz Pero ninguno como ellos, que se aman de verdad Hay en el mundo otros seres, que buscan amor y paz Pero ninguno como ellos, que se aman de verdad Son seres de la vida, seres del amor Son seres que se comprenden, que buscan felicidad Son seres de la vida, seres del amor Son seres que se comprenden, que buscan felicidad Son seres de la vida Son seres comeworth Son seres de la vida, seres de la vida, seres del amor Son seres que se comprenden, que buscamos amor y paz